Este regalo que le voy a dar tiene un valor tan sentimental para él como no tienen una idea. Tuve que ahorrar varios meses para poderle dar este regalo de cumpleaños. Pero, o sea, se puede arreglar. ¿Vamos a perder todo el dinero? ¿Qué? Estoy nervioso. ¿Estás listo para que te quite lo de arriba? Ok. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de... ¡De tres! Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Oigan, pues como ven en el título del video, después de la broma que le hice a Mau en su cumpleaños, de verdad que ese día Mau la pasó súper mal. Terminó todo triste y todo decepcionado conmigo. Me sentí terrible. Entonces decidí en este video poderle hacer un regalo increíble de cumpleaños. Pero antes de comenzar este video que estoy demasiado emocionada, voy a mandar los saluditos pendientes a las personitas que me mandaron su captura de pantalla a mi Instagram. El primer saludo va para TheNepRose. ¡Un beso! El segundo saludo va para Valentina Nicolás. ¡Un besote, princesa! Y el tercer saludo va para Alonso Luna. Y el cuarto y último saludo va para Pedro Cepeda. Y si ustedes están viendo este video y aún no están suscritos a mi canal, es momento que lo hagan en 5, 4, 3, 2, 1. Ya picaron el botón de estar suscritos y activaron la campanita recordatorio para que ustedes no se pierdan ninguno de los próximos videos aquí en mi canal. Este regalo que le voy a dar tiene un valor tan sentimental para él como no tienen una idea. Entonces hoy voy a sorprenderlo dándole ese regalo a Mau. Y quiero ver su reacción. Pero obvio, para planear esto, tuve que acudir a su mejor amigo. ¿Quién es el que lo conoce perfectamente? Porque este regalo que quiere Mau es algo muy difícil de conseguir. No está nada, nada, pero nada fácil. Hasta él ha estado súper, súper apresurado ayudándome para que podamos lograr conseguirlo. Una cosa muy importante es que Mau no tiene la menor idea. De verdad, chiquillos, él jamás ni por aquí se le pasaría que le fuera yo a regalar algo así. Porque tanto lo ha querido y él sabe obviamente, pues, que no es nada fácil conseguirlo. Y la verdad, les voy a ser honesta, tuve que ahorrar varios meses para poderle dar este regalo de cumpleaños. Y pues aproveché ahorita la ocasión que justo los papás de Mau le marcaron para felicitarlo con un pastel, con una comida, etc. Y yo le tuve que decir a Mau que me sentía súper mal, que tenía cólicos, esos dolores que ustedes ya saben. Entonces que me iba a quedar en la cama todo el día para que él se fuera con sus papás y que yo aprovechara este momento preciso para ir por ello y reunirme con su amigo para que me ayude. Le tuve que decir a mi hermana, a Karen, que hoy me pudiera ayudar todo el día a grabarme con la camioneta y todo el relajo. Ella está ahorita atrás de la cámara ayudándome. Estoy demasiado nerviosa, de verdad. Me paré súper temprano, pero súper temprano. Así que ya no hay que esperar más y vámonos, hay que apurar. Pues vamos a tener que manejar bastante tiempo. Va a ser un viaje largo, pero estoy demasiado emocionada porque ya quiero llegar. Ya quiero llegar con el mejor amigo de Mau y que podamos ir por su regalo juntos. Estoy muy torpe manejando. Eso es algo que ustedes no sabían porque tengo un problema con mis ojos. Karen, tú me tienes que ir ayudando y ser mi buena copiloto, ¿eh? Porque yo no veo nada bien. ¡Qué locuras! Pues acabamos de llegar al departamento del mejor amigo de Mau. Así que vamos a marcarle para que baje y nos acompañe. ¡Hola! Ya estoy aquí abajo. Sí, aquí lo estoy esperando. ¡Ah, qué emoción! ¡Sí! Ok, entonces aquí espero. También está súper emocionado. Ya dice que ya va bajando el elevador para abrirme. Y pues tenemos que ir porque esto tiene que ser temprano y apurarnos lo más rápido posible. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Estoy listo. Oye, ya conseguí eso, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya vamos a ir ahorita? Ya vamos a ir ahorita. ¡Qué emoción! No se te daban nada, ¿verdad? No, él se fue con sus papás y va a regresar a las noches. Ok, ok, ok. Es el tiempo perfecto. Ok, ok, va, va. Vamos. No, obvio no, obvio no. Yo me vine así. ¿Y alguien llegando desde los United States? ¿Es en serio? Es americano, es americano. Pero no, no, no. De verdad tienes que entender que me gustó mucho de algo como seguirlo. Oye, ¿y de verdad que va a ser el mejor regalo de toda su vida? Oye, ¿por qué tú un día me contaste que Mau de verdad siempre ha sido su hijo? Pues, ¿le gusta tanto ese regalo que tenía recortes de revistas donde nada más dejaba esa cosa ahí pegada a la pared? ¿En su cuarto? En su cuarto. ¡Wow! Entonces de verdad sí se va a emocionar demasiado. Sí, porque es un niñote. Yo creo que sí. Sabemos que es un niñote. Y es algo que jamás en la vida se lo hubiera imaginado. Es que es algo muy costoso también. Sí, es bastante. La verdad. Y tú sabes los meses que he tenido que ahorrarle para que pues podamos darle este regalo. Sí, sí. ¿Me vas a marcar? Ya no me voy a marcar. Ay, estoy muy nerviosa. Vamos a ver si todo está en regla. Sí, sí, sí. Si ya haya llegado. Y podemos pasar por él. Bueno, Isra. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Oye, quería preguntarte si ya había llegado el paquete, si todavía había llegado todo en regla. ¿Cómo? Pero, o sea, se puede arreglar. ¿Vamos a perder todo el dinero? ¿Qué? Ay, no, no me hagas el sentido de broma. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Empecé a sudar demasiado. Mi corazón se empezó a agitar muy fuerte. Perdóname, perdóname, Isra, perdóname. Entonces todo está en regla. ¿Podemos pasar por eso ya? No sé, una media hora, 40 minutos. Sí, ya vamos a poder recabrirlo. Órale, ahí te vemos. Bye, bye. ¡Ya vamos a poder ir por eso! ¡Qué felicidad! ¡Vamos, vamos a poder ir por eso! Bueno, ya venimos en el carro de Leo y Fer. Leo es el que está al volante, enfrente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo cuánto tiempo estamos de aquí? Porque estoy muy ansiosa. 31 minutos, estamos en el lugar 30 ya. 30 minutos. ¡Ay, qué emoción! Hemos llegado después de esa espera de 30 minutos. Ya estamos aquí en el lugar y nos acabamos de encontrar con Isra. El mejor drum track de toda México. Isra, ya llegamos. Estamos aquí. No saben lo difícil que se puede conseguir. ¿De verdad? No se imaginan. Pero bueno, no se queda más que empezar a verlo. No saben lo complicado que está siendo. Tengo bastante dudas si vaya a caber dentro de la camioneta de Leo. Está complicándose esto, pero pues ni modo. Si no, vamos a tener que ponerlo arriba de la camioneta y transportarlo así. Después de tanto trabajo y ayuda de Leo y del buen Isra, logramos meter todo a la cajuela. Obvio, todavía ustedes no pueden ver qué hay aquí adentro, pero vamos demasiado llenos y pesados. Entonces, vámonos, ahora sí, directo para la casa. Logramos, logramos terminar de armar, armar eso. No pudimos, porque yo la verdad ni siquiera entendía cómo se armaba eso. Y yo decía, ay, voy a vivir aquí, lo voy a dar. Por lógica. Esperen. Y lo peor de todo es que ya son casi las 11 de la noche y tuvimos un día larguísimo, complicado. Ustedes nos acompañaron de todo lo que tuvimos que hacer con Leo, con el señor. Absolutamente todo para poderle conseguir este regalo tan especial a Mau. Yo estoy cansadísima, me duelen demasiado los pies, no tienen una idea, me duelen muchísimo los pies. Lo bueno es que ya quedó. ¿Puedes marcarle? ¡Qué nervio! Para ver dónde viene. Vean, eh. Lo ponemos en altavoz. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Cómo vas? ¡Hola! ¿Qué? ¿Te haces la casa? Ya, ya estamos aquí. Pues ya, estamos esperándote aquí para que te abra. ¿Ya vienes? Sí, ya voy, llevo para allá. ¿Cómo en cuánto tiempo llegas? Como en unos 10 minutos. ¡Uy, qué cool! Ok, aquí te esperamos entonces para que veamos unas películas. ¿Por qué estás tan emocionada? Porque encontré una película increíble en Amazon. Que te va a encantar, yo lo sé. Ok, ya voy a estar yendo para allá. Ya ves que viven bien seguritas, entonces no contaron nada. Vale, aquí te vemos. Vale, vale. Ya no tarda nada en venir y necesito que tú me ayudes de nuevo. Le digas, ma, tienes que entrar a la casa vendado porque Carla te tiene una sorpresa. Karen, aquí está el Hulk. Ese es el que le tienes que poner en los ojos y lo debes vendar sí o sí, aunque él no quiera. Tú lo guías y yo los voy a estar esperando arriba en el cuarto. ¡Mam! ¿Qué te pasó? Oye, oye, no puedes entrar porque hay una sorpresa por participar la que estás esperando. Así que la condición para que puedas ir a ver. Me van a hacer una broma. ¡No! Sí, me van a hacer una broma. ¡Carla! Que no, te lo prometo, te lo prometo. Fíjame. Ok. Ay, ay. A ver. Es que estoy cabezón. No veo nada. Seguro, seguro. Nada, nada, nada. ¡Qué tramposo! Ya quiero saber qué es. A ver, vamos, vamos, vamos. No me vayas a tirar, no. Ay, Carla, ya, por favor, ya. ¡Mam! Escucha mi voz. Ok. Y da tres pasos hacia el frente, hacia mi voz. O sea, como hacia acá. Sí. Uno, dos. Ahí. No puedes quitártelo. Yo te voy a decir. ¿Cómo te sientes? Nervioso, no sé qué será esto. Yo estoy más emocionada que tú. ¿En serio? Y yo sé que ni siquiera lo vas a poder creer. ¿Estás listo? Estoy nervioso. ¿Estás listo para que te quite lo de arriba? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de... ¡De tres! ¡Mau, tu regalo de cumpleaños! No, no es cierto. ¿Cómo supiste? Que esta era la batería que siempre había querido. ¡Ay! Yo sabía que era uno de tus sueños, o más bien tu más grande sueño. Y Leo me ayudó, y mi hermana también. No, de verdad se me salieron las lágrimas. No lo puedo creer, nunca pude tener una batería así. Yo quería que este tu cumpleaños tuvieras un regalo como nunca antes, y que pudiera cumplirte el regalo de tus sueños. Es dorada, esta es dorada. Vean, esto es dorado. No manches, Carla, el color está increíble. ¡Mau! Y esto, el acabado de esto está increíble. ¿Qué? No, estos platillos son carísimos. O sea, estos platillos son carísimos. Este solo platillo cuesta más de lo que me costaba toda mi batería cuando yo tocaba. Solo este platillo. La verdad, tuve que ahorrar muchos meses para darte tu regalo. No lo puedo creer. ¡Ay, gracias! Gracias. No sé qué voy a hacer de tu cumpleaños para darte algo igual de especial. ¡Qué bueno que te gustó! No sabíamos cómo ibas a reaccionar al verlo. Todos estábamos muy, pero muy nerviosos. Es que les voy a decir algo. Cuando yo tenía mi banda con Leo, tocábamos y mi baterista favorito tenía esta, esta marca de baterías y era como algo imposible porque son carísimas y yo me imaginaba que íbamos a dar ropa o algo así, pero algo tan, tan personal y algo que realmente a mí me apasiona, de verdad que lo aprecio demasiado.